NORDESTE RADIO La voz del nordeste de Segovia Amigos, muy buenos días, les doy la bienvenida a NORDESTE RADIO Hoy nos hemos levantado con mejor tiempo del que esperábamos, hace un poquito de sol, pero sin bares No tenemos bares, no tenemos restaurantes, tenemos toque de queda a las 10 de la noche Y tenemos unos datos realmente extraordinarios Vamos a ver, tenemos una incidencia acumulada en Castilla y León de 802 casos por cada 100.000 habitantes Eso nos pone en la parte muy alta, en la parte muy alta de la tabla de contagios Imagínense que la media nacional es de 520 Algo está pasando, algo está ocurriendo, porque fíjense, en Madrid, por ejemplo, que tenía una media bastante elevada En la parte muy alta de contagios en España y prácticamente en Europa Ha descendido en un 60% sus casos Ha bajado en 14 días a 369 Y si nos remitimos a la última semana nos quedamos en 157 Allí no han cerrado los tres días Allí el toque de queda es a las 12 de la noche Aquí lo tenemos a las 10 y no tenemos donde caernos muertos Tenemos una ruina absoluta y no tenemos ni bares Y lo decía ayer, si algunos vieron la concentración que se produjo en Valladolid Y en la que estuvimos emitiendo en directo Ya comentaba ayer que los bares para España, para los españoles, es bastante importante Porque socialmente es algo muy importante, interactuamos mucho Si esto ocurre a los noruegos, pues no tenía ese problema Es otra situación distinta O Finlandia, o un montón de sitios Pero aquí en España es realmente importante el tema de la hostelería Tanto económicamente como socialmente Pero bueno, pero aquí no la tenemos Eso sí, tenemos 802 contagios Estamos muy altos, muy arribita Y eso que todos los días, a las 10 de la noche, nos vamos a casita A dormir pronto Esto acaba ahora ya casi Pero aún así no hemos conseguido que esto baje con el toque de queda Igual hay muchas medidas que son idiotas Muchas medidas que son tontas Pero bueno, así estamos Vicky Bañez, muy buenos días Hola, buenos días Perdóname que me ría Porque es que las medidas que están tomando Y nada, es cierto que son tontas Hay un montón de cosas que se podrían hacer Como hacer pruebas y seguimientos, por ejemplo Que no se hacen El que nos cierren la hostelería cuando aquí estamos todo el día Al aire libre Y cuando, por miedo, no entramos tampoco a interiores Y nos quedamos tomando algo fuera A ese nivel no puede haber ningún contagio Los contagios no se producen ahí Iremos viendo, iremos viendo ahora Ahora vamos a analizar un poco todo ese tema Ayer ya lo hicimos Pero bueno, hoy seguiremos hablando Y además tenemos gente que realmente sabe de esto Tenemos a Eduardo Sanz Eduardo Sanz es el gerente de la taberna de Tabanera Ya lo han escuchado ustedes otras veces aquí Además es el encargado de los lunes Traernos un plato que hace nuestras delicias Y nuestras envidias Y vamos a saludarle Eduardo Sanz, muy buenos días Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, echándote de menos ahí en la distancia Bueno, a ver si el tron de Grego va a hacer una visita Venga, a ver si te tengo aquí un infernillo o algo Y haces un plato así sobre la marcha Con un infernillo aquí encima Hombre, por supuesto Venga, hecho Ah, mira, ahora te oye muy bien Ahora te lo mejoras, ha subido todo el canal A ver, no, te voy a decir una cosa Que es que estamos hablando de la taberna de Tabanera Pero no está aquí cercana a nosotros La población, ¿dónde está? No todos los oyentes lo saben Está en Tabanera En el pueblo de Tabanera O sea, pegadito, pegadito a Segovia Segovia capital Vale, perfecto Claro, ¿no? Era para decirlo Vale, no, eso me parece muy bien Aquí estamos, sí Bueno, vamos a conocer a otro clásico de aquí del programa También una persona que aparte de venir a la hostelería Porque sabe mucho y vive de eso Bueno, mal vive ahora De esto, de la hostelería Además también dos torrenos Michelin Ustedes lo conocen Y, por supuesto, vive también todos los lunes Hablando de cotilleos y ecosociales Que hay y muchos Don Ángel García, muy buenas Hola, ¿qué tal? Buenos días Hoy ha venido solo, ¿y Robert? No lo sé Se me ha olvidado llamar Bueno, bueno Sinceridad ante todo Y tenemos un amigo ya pasado también aquí por la radio hace mucho tiempo Que es el copropietario del hotel-restaurante Langa Que está aquí en Cerezo de abajo Está pegado Es José Luis Langa Muy buenos días Buenos días Bienvenido Muchas gracias Te voy a pedir, por favor, que te arrimes un poquito al micrófono Venga Así que así se nos va a ir mejor Fenomenal Bueno, ayer yo comentaba de que ayer estamos hablando de las medidas que se están tomando Llevamos ya casi 15 días con un toque de queda a las 10 de la noche Lo que evidentemente ya fastidia muchísimo a todo el mundo y, por supuesto, a la hostelería No parece que haya servido para mucho Los números siguen estando ahí Y entonces le han dado otra vuelta de tuerca Y usted dirá Ay, guau, van a hacer más pruebas Que no, no es eso Ayer estuvimos Van a cerrar Han cerrado ya toda la hostelería en toda la comunidad de Castilla y León ¿Qué me contáis de esa sabia decisión? Yo primero Sabia decisión Digo yo, ¿no? Es que la ironía en la radio se lleva muy mal Bueno, es que Todas las medidas que se están tomando Se están tomando de una manera totalmente arbitraria, yo creo O sea, sin sentido El cierre de la hostelería ahora, ¿para qué? ¿Por qué? Si precisamente yo creo Que es casi más dar un servicio A toda la gente Y más en las zonas despobladas como son estas Y seguramente Se ponga mucho más cuidado En este tipo de sitios En cualquier bar Cualquier restaurante Que en las casas particulares Esos datos los están dando estos últimos días Estoy empezando a oír por fin Que la gran mayoría de contagios Se producen en los entornos familiares Porque realmente en los bares Por ley Os obligan a tener una serie de medidas Bastante importantes Que todos cumplís Y además Casi todos Intentan estar en el exterior En las terrazas Aunque se pase frío Pero en un domicilio particular La gente se mete No abre las ventanas Y ahí están realmente los contagios No en la hostelería Pero es que eso Al igual que tú y yo Nos hemos dado cuenta Y prácticamente Todos los de Todo el pueblo ya No se puede dar cuenta de ello ¿Por qué no se dan cuenta De ello también Los que tienen la potestad De poder decidir? Además Lo que hablábamos La quiebra social Estamos acostumbrados A estar en los bares Aquí es muy fácil Tener una cita Y luego después Aunque sea de trabajo Y luego después Tomarte un café en el bar Es algo Es que lo necesitamos Aquí en los bares Ángel Dime ¿Qué opinas Del tema de la hostelería? ¿Qué opinas De lo que ocurrió también? O pasamos luego Si quieres a ello De lo que ocurrió ayer En Valladolid Lo que estoy más ahí presente Pero primero ¿Qué opinas De todo esto? Yo como he dicho Otras veces Es totalmente incoherente Incoherente La medida que están tomando A mí no me pueden comparar Un Riaza Un Cerezo Con un Segovia Con un Valladolid No tiene nada que ver A mí me pasan Por la puerta al día 15 personas 20 personas De esas 15 o 20 personas Que me pasan Por la puerta De mi bar al día Si tengo la suerte De que me entre en 5 Va muy bien O sea No sé No sé El por qué Están medidas Tan absurdas O sea A mí no me pueden comparar Con una capital No Perdón ¿Tú te crees ¿Tú te crees Que ellos lo saben? A mí me están Me están haciendo pensar Que con el perdón De las personas Ponte esa mascarilla Está más cómoda Se tolle mejor Que con las personas Discapacitadas Con todo el perdón De ellas Les compare con los tontos ¿Vale? O sea A mí me parecen Absurdos No sé O sea Yo no sé Si esta gente Se levanta por la mañana De mala leche Y intenta No sé O sea Putearnos A otros De cualquier manera Porque lo veo Totalmente incoherente O sea Es que las Las medidas que toman No tienen ni piel Ni cabeza Es como dice Eduardo José Luis Perdón Es como dice José Luis Que no Que es que Que mal hacemos nosotros Si es que somos Los que más cuidado Tenemos de todos No lo que pasa Que tienen que aparentar Que toman medidas Porque las medidas reales Que debieran tomar No las están tomando Entonces Bueno Como dijeron Ya hace tiempo Pues como todo el mundo Lo hace Pues cerramos la hostelería Como todo el mundo Lo hace Hacemos no sé qué No están tomando medidas ¿Verdad? Todo el mundo no lo hace Es que además Lo gracioso de esto Es que como la competencia Va por comunidades Pues parece ser Que desde Somosierra Para allá La gente no se contagia En los bares Porque debe estar abierta ¿No? La hostelería La hostelería en Madrid Está abierta Hasta las doce Hasta las doce de la noche Bien Y sin embargo De Somosierra para acá Pues parece ser Que aquí sí que se contagia No, no Pero tenemos los demonios Pero además Lo que te digo A las doce A las doce de la noche Está el toque de queda En Madrid La hostelería está abierta Hasta esa hora Y ahí están los números Ahí están los números Aquí tenemos un toque de queda A las diez Insisto Y aquí Y aquí están los números De todas formas Edu Tú sabes que tienes que gritar Y más estando ahí en teléfono Porque si no No te vamos a dejar paso Sí, sí No te preocupes No te preocupes Yo estoy escuchando Vale Al final Al final vamos a decir Todo lo mismo Sí Porque venimos diciendo En la última semana Que es lo de siempre ¿Por qué cierran A los que cumplimos protocolos Y a los que mantenemos A los que nos ocupamos De que la gente Mantenga la distancia social Que se exige Y que mantengan Todos los protocolos De desinfección De no juntarse más y menos De personas Que somos los únicos Que estamos cumpliendo Con ello a rajatabla Y los datos están ahí Sí En que no hay contagios Hay muy pocos contagios En bares y restaurantes Pero Aún así Somos los que Los que tenemos que pagar Que no solo la hostelería No, no Que resulta Que el deporte Es bueno A la hora de Si lo coges Es bueno Porque luego está Más fortalecido Tal cual Pero cerramos Gimnasios Cerramos todo Pues a lo mejor Se pueden poner protocolos Con niveles de aforo Con niveles de edificación En los que la gente Puede hacer deporte Nos quieren Del trabajo a casa Y de casa Y de casa al trabajo No socializar nada No hacer nada Hay que ser borreos Y no creo que sea la solución No creo que sea la solución Luego además Es cierto Que ayer vi yo Y aparte de eso Es Lo que comentáis Todo Lo que dediquéis a usted de día A usted de día Y a cualquier otro negocio Es que no queremos limosna No queremos dádivas Queremos trabajar Simplemente No queremos Un dinerillo Porque luego además También está el tema De las ayudas Que son escasas Y Sí, qué tela Creo que no me voy a equivocar ¿Vale? Tampoco voy a hablar Con 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 Yo sé Ayer hubo Uno de los colegas De los sanguites Que trabaja En En Hostelería En una de sus mutuas Le dijeron Que Los bares Sí que tenían derecho A percibir Una mínima ayuda Yo no sé Si son 300 euros No, no, no No sé Ahora Ahora veréis Ahora veréis Pero que Si tú eras un bar Restaurante No No ibas a recibir Ninguna ayuda Porque te daban la oportunidad De hacer comida para llevar Que no Que prácticamente lo mismo O sea Por eso Por eso ha cerrado Zalacaín Claro Tú dime Tú dime A quién rieza ¿Quién coño se va a llevar Un plato para su casa Si va a estar en su casa metido? Claro O sea ¿Quién va a ir? Que eso es una ayuda Eso es una subsistencia Pero evidentemente En nivel tuyo No va a ser el mismo Por cierto Y de aquí lo digo Que lamento tremendamente El que Algo tan emblemático Como Zalacaín Tiene que cerrar De forma definitiva Es que es insostenible Es insostenible Hablando de ayudas Y de historia Fíjate Francisco Igea Ya sabéis que Francisco Igea Es el vicepresidente Y portavoz Y portavoz De la Junta de Castilla y León Me remito a unas declaraciones Hechas en el diario Y León Pues fíjate Si es que no falta de nada Comprende Comprende El malestar Del sector Del sector De la hostelería Por esta clausura Que ha empezado Ha empezado ya Y por supuesto Expresa todo el respeto Y la comprensión Absoluta Pero también nos pide Que tengamos un poquito De confianza Y tranquilidad O sea Después de esto Más todavía Claro Ningún problema Que majete De todas formas La Junta Según son palabras suyas La Junta No elude su responsabilidad Pero el gobierno Tampoco debe deludirlo O sea Que yo no voy a hacer nada Pero le echa la culpa Para que tampoco haga nada Eso es Sigo utilizando Palabras suyas No parece muy sensato Que yo no tomo decisiones Las tomas tú Las financias tú Y sufres el desgaste Hombre Yo creo que el gobierno No ha decidido Que cerremos aquí A las 12 de la noche Yo creo que el gobierno central No ha decidido Que no vayamos A las 10 de la noche Con el pijama a casa Pero bueno Lo que sí dice Es que la Junta No elude su responsabilidad Pero el gobierno Tampoco debe deludirlo Cosa que estamos De acuerdo ¿Qué puede significar El no elude su responsabilidad? ¿Qué responsabilidad Está asumiendo la Junta? Pues está tomada Esta medida Ninguna Bueno No parece muy sensato Insisto Que tú sufres el desgaste Eso argumentó Con la sugerencia del gobierno Sino la petición De que esté al lado De los ciudadanos Y que haga lo que toca ¿Eh? O sea que No os preocupéis Que está en ello Vale Bueno A mí me ha agitado Un beso encima No os preocupéis Esta noche voy a dormir A lo mejor A lo mejor esta noche No os preocupéis Que este hombre Que ya sabéis Que es el vice Es el vicepresidente De la Junta de Castilla y León Y portavoz Del gobierno de Castilla y León Os da todo Me ha dejado muchísimo Ya te digo A lo mejor esta noche Consigo dormir Sabía Que os iba a tranquilizar Porque están en ello La verdad es que Tenemos que confiar en ello Nos llevan demostrando Lo bien que lo están haciendo Desde el mes de marzo Que no se ha conseguido Absolutamente nada Porque no han hecho Absolutamente nada Para empezar Ni se hacen pruebas Ni rastreadores Aquí nos hace un comentario Jenny nos comenta Bueno pues cuando Dentro de una semana Sigamos igual A ver de que forma Sigue echando la culpa A la hostelería No hombre Y a gobierno O sea A ver Me explico Este señor eligea Y digo bien Eligea Lo siento Le he perdido todo el respeto A ver que A quien echa la culpa La semana que viene Cuando esto no baje O suba O sea ya no es que no baje Es que suba ¿Vale? Es que va a seguir subiendo Va a seguir subiendo Ojalá que no Ojalá que no Ojalá que no Pero mira Sabe lo que va a conseguir Más reuniones familiares Claro Más reuniones de amigos Menos majerillas Más contagios Y todo gracias a él A Don Mañueco Y a doña Verónica Casado También Que menudo estrés Menudo estrés Me encantaría tener Un debate con ellos aquí Y a mí Escucha Y a mí también Y de aquí les invitamos Para rebatirles Todo lo que me digan Todo O sea Todos los comentarios Que me hagan De por qué han hecho esto Se lo voy a rebatir Todos Porque lo han tomado Todos Ni pie ni cabeza Es que esto no tiene Ni pie ni cabeza Pues yo tengo una cosa Ángel Desde aquí les invitamos A los tres Por separado Como ellos quieran O juntos Para que hagan más fuerza Como quieran Para que se defiendan Como ellos quieran Y serán bienvenidos Y nos gustaría muchísimo Pero vamos Yo sé que eso es Algo que no vamos a alcanzar Porque tienen tantas cosas que hacer Bueno Pensar en cómo solucionar esto Tantas cosas que hacer Bueno Escúchame Ya tienen muy pocas historias Porque ya han cerrado todo Sí Cerrarnos en casa La semana que viene A mí sí me gustaría preguntarles También por una cosa O sea Por eso cuando éramos pequeñitos Son los que somos más mayores ahora Aquello de la familia Telerín Sí Vamos a la cama Pues lo único que nos falta Ya que nos lo pongan por la tele Como la tele también Es un circo de mentiras Solo falta también Que ya nos pongan eso Vamos a la cama Que hay que descansar A las ocho de la tarde O el Había otro Un piojillo así verde El Casimiro También A mí me gustaría también hacerles una pregunta Y es que desde hace tiempo En Castilla y León No pasa en todos los sitios Pero aquí sí Se prohibió fumar en todas las terrazas En toda España Eso fue a nivel nacional Eso fue a nivel nacional No, pues en Madrid se puede No, no, no Bueno, en las terrazas No, vamos a ver Sí, en las terrazas No se podía fumar Vamos a ver Se puede fumar A nivel nacional Se puede fumar Si se mantiene La distancia de seguridad También en las terrazas Pero No se puede fumar Si no sé qué Que ya me contabas para mí El tema del tabaco Tiene que ver con todo esto Tiene que ver Porque no hay nada Eso es algo que no hay En ningún otro país del mundo Exactamente Ya se ha probado Ya llevamos tiempo Con esta medida Habría que ver los resultados ¿Os habéis dado cuenta De que no se ha vuelto a hacer Mención a ese tema? No, no, no Porque dicen Me parece muy bien Que tomen medidas Para probar E intentar que se calme la situación Pero si se demuestra Que no ha servido Absolutamente para nada No nos constriñas tanto Que nos estás ahogando Por todos los lados Lo que se queda Queda hasta José Luis Josuil Langa Estamos hablando De hotel-restaurante Langa Que está aquí en Cerezo de abajo Hablamos del tema del restaurante ¿Y los hoteles? Los hoteles peor Que los restaurantes Evidentemente Porque los hoteles Los hoteles viven De la gente que se desplaza Principalmente Pues de En nuestro caso De Madrid Prácticamente El 60% De las reservas Son de Madrid Evidentemente Si estás confinado Por comunidades Pues no hay Absolutamente Nada que hacer Ahora Normalmente Los días de diario Porque los fines de semana Pues siempre hay más Trabajo de hotel Los días de diario Los días de diario Se sobrellevaba O se podía ir viviendo Con la gente Que trabaja Por los alrededores Grupos de De albañiles O gente que viene A desbrozar Con menús Con historias No, me refiero A la hora del hotel A la hora del hotel Evidentemente Si está cerrado Pues tampoco se va a poder De todas maneras Yo quería volver A lo de antes De que De que De que los bares De los pueblos Independientemente De que sea un negocio Evidentemente Lo que están dando Es prácticamente Un servicio Al pueblo Claro, claro Vivimos en una zona Tan despoblada Y tan deprimida Que si a los pueblecitos Les quitan los bares Sí ¿Qué tienen? O sea Es que no tienen nada No tienen absolutamente nada Nada Y bueno Pues en un sitio Como Cerezo Abajo Que somos Estamos empadronados Por 120 personas Yo recuerdo antes Cuando solamente Estaba el hotel Que no había más El hotel restaurante Que no había más bares Y tal El día que cerrábamos El pueblo estaba Prácticamente muerto Era el centro de reunión Claro Es que es el centro Donde hay luces Por la noche Para poder ir a Aunque solamente sean luces Y días que Que para algún coche Y ves algo de movimiento No sé Aunque solamente sea por eso Pues apetecía Que hubiera un local De estos abiertos Y me imagino Que en los pueblecitos Donde no pasa la carretera En pueblecito yo Alrededor nuestro Por Turuelo Santa Marta Cerezo de arriba Es que quitarles el bar Te quitas todo Escucha Ayer leí Perdón que os haya aportado No, no Ayer leí una cosa curiosa En un pueblo de Teruel Debe ser Tiene un concejo abierto Como el alcalde Ha cerrado el bar Del pueblo Debe ser un pueblo Chiquitito Por lo que yo Pude ver Le han echado De alcalde Por cerrar el bar Nosotros podíamos Hacer lo mismo Si los unimos Lo alpaca Esto nos los echa No veas como están agarrados Tú fíjate Es curioso El pueblo Puede ser Cerezo Me imagino Que no sea Mazaquillo Carrillazas Un madriguera Un río frío Algo así chiquitito El bar del pueblo Pues le cerró el alcalde Pues le han echado Del alcalde Por cerrar el pueblo Y ahora Cuando venía para acá Han parado Una cuadrilla Una cuadrilla De albañiles Y van a entrar Y digo No, no Está cerrado Y yo pensaba Fíjate Esta gente No puede ni desayunar Esta gente Bueno, desayunar Al fin y al cabo Te tomas un café En una cafetería Y ya está Pero a la hora de comer Estos trabajos Que son físicos Que estás todo el día En la calle Que lo que te apetece Es decir Que llegue la hora de comer Y pueda comerme un cocido En un sitio Para luego recuperarme Poder seguir trabajando Pues no van a poder O sea, se van a tener que llevar Se van a tener que llevar Una tartera O comprarse un bocadillo Y después de tener Estar trabajando Todo el puñetero día Ir a casa Con un bocadillo de jamón Esa era una pregunta Que te quería hacer De alguna forma Vosotros La ubicación De vuestro hotel Restaurante Está en la carretera nacional En la autovía Al lado Muy cerca Por ahí Os pasarán Transportes Un montón de gente Que sigue viaje Y tiene que comer Tiene que dormir Tiene que ir a un aseo Y toda esa gente ¿Qué va a hacer ahora? No puede parar En ningún sitio Volvía a lo de antes Que al final Este tipo de establecimiento Lo que das Es un servicio ¿Sabes? O sea Aparte de que evidentemente Es un negocio Y ganar dinero con ello Por supuesto que sí Estaría bueno Pero es que además Estar dando un servicio Y más que en nuestro caso Pues también a la gente De la carretera Evidentemente Pero me traslado A los pueblos pequeños Y es que el bar Es algo primordial Primordial Y es lo que decía Antes Si hay un La gente Lo normal es que vaya al bar A tomar algo Si no tiene el bar Tiene que buscar una alternativa Claro Y los chavales jóvenes Principalmente Que son los que más se mueven A la hora de tomarse algo Pues dirán Oye Que no nos podemos juntar En el bar Pues veniros a casa Claro Y estaremos en casa Tranquilamente Pero fíjate Estoy tan de acuerdo contigo Y además Es una cosa que hemos defendido Muchas veces Que tú A gente A chavales de veintitantos años Caramba Bueno Ni a ellos Ni a nosotros Porque también nos están Haciendo unas putadas impresionantes Pero si es cierto Que unos chavales de veinte años De veintitantos años Que quizás ven la forma Bueno Pues son menos asentados De lo que Los años Nos obligasen a nosotros Tú no puedes tenerles Como llevan El tiempo que llevan No podéis salir A las nueve En casa Con el pijama puesto Vamos a ver Es que se pueden hacer Cosas intermedias No te digo Que ahora en la discoteca Por supuesto que no Pero si se pueden hacer Cosas intermedias Si se pueden habilitar Determinados espacios Si se puede preparar algo Para decir Oye mira Esto no va a ser como antes Pero tampoco vais a estar en casa Abrazados a la chimenea Todo el santo día Y tumbados en el sofá O sea evidentemente Los chavales necesitan algo Y nosotros también Lo necesitamos Caramba ¿Cuántas horas Le hemos dedicado Todos los que estamos aquí A los bares? Yo está en mi vida Lo tuyo ya es vicio Es vicio Lo tuyo ya es vicio No pero es que de alguna forma Como decía José Luis Es que hasta ciertos establecimientos Se tendrían que considerar Como un servicio básico Escucha Lo que dicen Yo creo que deberían de poner Algún servicio mínimo Claro Porque cerrarlo todo A cal y canto Supone Yo me imagino Esta es una ruta Por aquí pasa la ruta Para cruzar a Francia Camiones hay un montón Toda esa gente A lo mejor está Dos o tres días seguidos En carretera Tiene que parar Tiene que asearse Tiene que comer Tiene que descansar ¿Dónde lo hace? Y Castilla y León Es muy largo Que fíjate Además Y de Pueblo a Pueblo Hay mucho otro hecho Lo que podríamos hacer Es montar Poner una Un psicólogo En el bar En un rinconcito Y en la oficina El psicólogo Al fin y al cabo Somos nosotros Los psicólogos De ahora mismo De la gente Pues Metemos al psicólogo De verdad Ahí en un rinconcito Y nosotros pues Ahí es lo que supone Lo que supone Para la economía De la zona La hostelería Es que Es que están Ayer Uno de los camareros De Precisamente Es un chico Que es de aquí De Riaza Pues hablando Y digo Bueno pues se acabó la historia Ahora 15 días parados Y los que vengan Y decía Dice Es que Fíjate O sea Nosotros prácticamente No tenemos Otra salida Que no es la hostelería Aquí no hay fábricas Claro Incluso ya no hay Ni rebaños de ovejas Para irte de pastor Sí, sí Me comentaba eso Y claro Yo decía Digo Es que es cierto Toda esta gente Que ha venido de fuera Principalmente Que no tiene unos estudios Para poder Alcanzar otras cotas Porque tenga más Vive de la hostelería Y los trabajos Que se encuentran Prácticamente todos Son en la hostelería Y claro Y vamos a tocar Otro tema Que te parece importante Edu te pregunto a ti ¿Estás ahí? Sí, estoy Vale Te pregunto Te pregunto Te la tengo la pregunta A ti directamente Para que puedas decir algo Pero también se lo hago A todo el mundo Vamos a ver Desde que empezó todo esto Habéis sido reinventándoos continuamente Reinventándoos continuamente Antes no abrí por la mañana Abrí por la mañana Antes dabas comida para llevar Ahora llevas comida para llevar Has tenido que comprar unos envases Para no sé qué Has tenido que alterar Tu salido de cocina Has tenido que alterar tus compras Has tenido que alterarlo todo Tú y el resto de la gente Que nos acompaña hoy ¿Cómo os sentís Cuando después De estar dándole vueltas Por la noche Porque no dormís De ver qué puedo hacer mañana Para mejorar un poco Mi situación Una vez que dices Caramba Creo que tengo una buena idea Hablo de los desayunos del museo Hablo de muchas cosas También has hecho Y hablo de ti Edu Que ha estado mucho Con el tema de la comida Para llevar Y ahora de repente O cierran todo O ¿Qué sentís? ¿Qué decís? Caramba Esto ¿Qué más voy a pensar? ¿Para qué? Ya no sabes Ni por dónde tirar Ya no sabes Ni por dónde tirar Ahora estamos mirando Planteándonos A ver cómo hacemos Para Planteándonos A ver cómo hacemos Para poder empezar A repartir también Un poco de comida A ver si podemos Repartir comida Los días de semana A ciertas horas Pues cuando ya la gente Queda estar en casa Pues te quedas Una horita más Hemos puesto Unas pizzas artesanas Que hacen en el día real Hemos puesto No sé Cada vez más Para intentar Venderme dos Pero para intentar vender Lo puedes subsistir No sabes cómo hacerlo Porque tú te dices Ahora, ahora A las siete y media De la mañana Vamos a ver Si hago cuatro cafés O cuatro desayunos Venga Están dos semanas Te cierras Pero ahora hago esto Y tampoco lo van a dejar Ahora adapto la terraza Y ya tampoco Dejan fumar Ahora Pues no sabes No sabes Cada día Te sabes una cosa nueva Cada día te reinventas Cada día adaptas algo Y cada día Te lo vuelven a Te lo vuelven a destruir Vuelta Vuelta a empezar A ver Te puedo dar ahora Para que mi negocio Sea viable Cuando lo estás esperando A conseguir Te lo vuelven a cambiar No puedes entrar Y así llevamos Pues desde marzo Desde marzo Intentando 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 sobrevivir Oye Algo notorio Pero a mi me sorprendió Una cosa Que igual vosotros Me lo podéis explicar A mi Ayer Ayer estuvimos En la concentración De Valladolid Estuvimos allí Yo La verdad es que yo Esperaba una concentración Bastante multitudinaria Ha salido Muy pocos medios Ha sido muy pocos medios Y lo que ha salido Y lo que ha salido Que ha sido En el norte de Castilla Simplemente porque quería Desplazarse por una calle Que estaba cerrada Porque era concentración No manifestación Y no pasó Nada más Nada más Pero es lo único Que estamos viendo En los pocos medios Que está saliendo Pero a mi si me sorprendió Una cosa El tema de los medios Ya no me sorprende Porque gracias Estamos acostumbrados Que nos cuentan Poco Mal Y la mayoría de las veces Es mentira Y escriben al dictado Pero si hay una cosa Que me sorprendió bastante Yo esperaba una concentración Masiva Yo sé que el enfado Y la desesperación Por parte de los esteleros Es tremenda Si esperaba una concentración Masiva Y me encontré Tirando por lo alto Muy por lo alto Y desde el punto de vista Tremendamente Exagerado El que a lo mejor Había allí 700 personas Habría más Ángel No creo que hubiese más 500 600 Ponle 700 Para tirar Para tirar Por lo alto Tanto enfado Y tanta desesperación Se limitan A 600 700 personas En el centro de Valladolid No A ver Escucha Yo pienso Yo voy a romper una lanza En favor de la hostelería Lo mío no es acusación Es intriga Ya ya Tú date cuenta Que nosotros sabíamos Desde el martes Que iban a tomar esta medida Ya Nosotros en mi caso Particular Libramos los miércoles Decidimos no cerrar el miércoles Porque nos iban a cerrar el viernes Entonces Era una Oye Cerrar el miércoles Abrir el jueves Y cerrar el viernes Aprovechamos la coyuntura Y abrimos el miércoles Roberto se quedó ayer jueves Para que yo pudiese ir a la manifestación Pero Yo sé de casos Que no pudieron ir Porque teníamos que aprovechar ese día Porque hoy nos cerraba Entonces perder dos días Dos preguntas Dos preguntas Que voy a hacer a continuación Enlazando con lo que tú dices Primero Normalmente cuando hacen esto Cierre esta historia Suele empezar el fin de semana Sí, el viernes En este caso Se ha adelantado al jueves Sería Sería posiblemente Porque han adelantado el cierre Para que coincidiera Con la concentración de ayer No Yo creo que sabes por qué Porque hoy sería viernes Hoy sería Día de fiesta Porque el sábado ya No trabajamos Y a lo mejor el viernes Pues podría ser Un día De cierre a lo grande Tú no Tú no Coincides conmigo Edu No, no coincides Te pregunto Si realmente Es que hay mucha casualidad Que justo Cuando estaba anunciada La concentración Justo Se decide Cerrar ese día ¿Tú qué opinas Edu? Yo te lo comenté Ayer por privado Que Digo Es que claro La manifestación No habrá habido tanta gente Yo uno de ellos Porque dices Ven Me queda Me queda Ni al aprovechar Bueno Voy a aprovecharle Y no voy a la manifestación Porque es que ya mañana No puedo abrir Vamos a intentar hoy Rendir este día Yo creo que fue un poco Que mucha gente A lo mejor No fue O decidió No ir a última hora Por eso mismo Y una Una pregunta Pero una pregunta Una pregunta inocente ¿Tú crees que los 100 euros de caja Compensa lo que puede La repercusión que podría haber tenido Si en lugar de 500 600 personas Hubiera habido 3, 4, 5 mil personas Pues estamos hablando No solamente De los empresarios Estamos hablando De los trabajadores Estamos hablando De los proveedores Estamos hablando De mucha gente Difícilmente Difícilmente Si yo estuviera En un despacho En No estuvimos ayer En la plaza De las cortes De Castilla y León Si yo estoy en un despacho Con mi trabajo Y soy uno De los De los políticos Con la manifestación Que había ayer Me hubiera preocupado Muy poco Y habría acabado diciendo Posiblemente lo mismo Que ha dicho Igea Hombre Mi comprensión ya la tienen También Mi comprensión Ya la tienen O sea que En muchas ocasiones Por ver el euro Se nos escapan los 100 euros Por aquello Y es una opinión mía Y por favor Y que se moleste Realmente lo siento No tengo la intención De molestar a nadie Pero quizás Esto es muy español Es decir Si si yo estoy muy enfadado Yo estoy que arreglarlo Estoy que arreglarlo Pero mira Yo voy a coger Mis 5 euritos Que voy a ganar hoy Y a ver si entre todos Los demás Me arreglan a mi el tema Es posible que eso Esté ocurriendo ¿No lo veis así? Si yo también Y que hay mucha Y que hay mucha gente Que está ya muy decepcionada Y dicen Vale si lo hago Pero ¿Para qué? Si no me van a hacer caso Si no protestamos nosotros Hay gente que ya está muy Muy con la cabeza muy baja Como en el que dice Ya está Si nos estamos viendo Muy sumisos Pero eso es que No nos van a hacer caso Como que han dado la batalla por perdida Y también eso puede afectar Hombre si se levantara todo el mundo No darían la batalla por perdida Si todo el mundo saliera a la calle Y si de verdad protestáramos Porque la gente protesta En la barra de un bar O en pequeños comités de amigos Pero la gente no sale a la calle Pero la gente no sale a la calle No vale de nada Claro ¿El qué? ¿Qué ha dicho Ángel? No te he ido a Edu Lo último Que la gente Protesta mucho en las redes sociales Claro Desde el sillón de su casa Exacto Y eso en las redes sociales Pues el chapón oído Sabe por el otro Pues yo de verdad Por favor amigos Y desde aquí Desde aquí les pido Cabrense Porque tenemos que estar cabreados Pero no se me aborreguen Porque eso sí que no lleva a ningún lado Ayer en la Cuando estuvimos en la concentración Digo decir manifestación Sí que hubo un señor Que estaba a mi lado Siempre guardando a distancia de seguridad Que fue muy coherente Hasta el final Que hubo la movida Que no fue nada Decía Esto hay que hacerlo todos los días Sí O sea El que lo hagamos hoy Se lo estaba comentando a otro señor Además era un señor Que iba a ver a Zancabestrillo Que yo dije Este es el telenfado que habrá dado A la barra Y se ha dejado de ir la muñeca Decía eso Esto hay que hacerlo todos los días Sí O sea no Y venir Y nos abraza De todas formas Estáis hablando De que fue poca gente Pero hubo algo Que no ha salido En ningún sitio Que nosotros no pudimos Yo lo intenté con la cámara Pero no llegaba Y me emocionó Y es que Todos los alrededores De la plaza De las Cortes Se fueron llenando Progresivamente De camiones de transporte De furgonetas De reparto Un montón de gente De que eso se solidaridad Y que además También eran ellos afectados Gente que vendía patatas fritas Los de los camiones De Coca-Cola De cervezas De transporte Estaban Exacto Estuvieron Venga a dar vueltas Al entorno Al entorno donde estaba La manifestación Pero eso Ni ha salido En ningún sitio Ni yo lo pude Coger con la cámara Porque no llegaba Estaban un poco lejos Porque estábamos En el centro De la plaza Y con todo el bullizo No se oía Pero iban pitando Y hubo muchos 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 Vehículos de transporte Además estuvimos intentando Emitir en directo De hecho lo que hicimos Emitir en directo Y eso evidentemente No te permite Porerte desplazar De un sitio a otro Y luego Hacer un montaje De hecho yo no pude No pude coincidir No nos encontramos No, no Además quería Quedarte entrevistado Entre otras cosas Porque que yo sepa Que yo sepa Tú fuiste la única persona De Riaza Que se acercó a Valladolid Sí, sí Que yo sepa Que yo sepa también La única persona Que fue de Valladolid Político Que me sorprendió mucho Cuando yo era consciente De que había gente De aquí Hosteleros De hecho yo me entero De la concentración Por mediación De hosteleros Me sorprende mucho Cuando iba a ir Un montón de gente Y toda esa gente Se reduce a ángel A mí personalmente Creo que un poquito Más de activismo No vendría No vendría bien No sé qué opinas De todo esto Te veo muy calladito José Luis Con todo esto Bueno, es que Es complicado Claro Es muy complicado todo Evidentemente Todo es muy complicado Todo el tema De la pandemia Todo es muy complicado Es indudable Es indudable Y Y el tema De la concentración Es lo que decía ángel Para que tenga Una repercusión Debería de ser Habría que hacerse Más habitualmente O sea Más Que se vayan enterando De que no De que seguimos Protestando De que hay que Seguir protestando Lo que pasa Que es verdad Que somos muy comodones Y quizás Nos cuesta El salir El desplazarnos El salir a la calle Y gritar Pero yo creo que ha llegado El momento del cambio Sí, es verdad Es cierto O sea Lo que pasa Que yo entiendo Que el sector De la hostelería Está muy desesperado Es que es para estarlo ¿No? También es verdad Pero de ahí A que digas Oye Todas las semanas Hay que salir Y protestar Pues no sé Hasta qué punto Todo el mundo Estaría dispuesto No, no, no Y a lo mejor Efectivamente No es lo ideal Yo no sé Lo que es lo ideal Pero lo que sí es cierto Lo que sí es cierto Es que algo Tenemos que hacer Evidentemente El quejarnos en los bares Que ya Hasta nos lo han quitado Ya ni siquiera Podemos quejarnos en los bares ¿Qué es eso? Claro Ya vamos a tener Quejarnos por WhatsApp Entonces Claro El tema está en que Eso sí que nos lleva A ningún sitio Estamos Estamos trabajando Con muchas cosas Estamos trabajando Con muchas cosas Yo creo que todos Somos conscientes Todos Somos conscientes De que esto de la epidemia Hay que tratarlo Con mucho cuidado Que el tema de la epidemia Desde la pandemia Es un tema muy complicado Muy complicado Y que evidentemente No hay una solución Ninguno la tiene No lo tienen los profesionales Mucho menos Vamos a tener nosotros No hay una solución fácil Pero sí es cierto Que hay una serie de normas Una serie de historias Que sí hemos visto Sí hemos comprobado Y los números están ahí Que evidentemente No mejora la situación Y sí empeora Tremendamente Nuestra situación En la situación económica En la situación social Entonces caramba No vamos a pedir mucho A nuestros políticos Insisto El tema es muy complicado El tema de alguna forma Es absolutamente angustioso No me gustaría Estar en el papel De la inmensa mayoría De ellos Pero hombre Lo menos que podemos pedirles Es que trabajen Y el trabajar es Vamos a tomar esta medida Durante 14 días Porque creo que es la mejor Y se pueden equivocar Claro que se pueden equivocar Pero dentro de 14 días Cuando esta medida Haya pasado Tengo Si ha bajado Voy a hacer esto Si se ha mantenido Voy a hacer esto otro Y si ha subido Voy a hacer esto otro Mientras que eso No está ocurriendo Si aquí para un puñetero Semáforo Además lo llaman Lo llaman de respuesta temprana Tócate los Después de 7 meses Simplemente para poner Un verde Un azul Y un rojo Caramba Caramba Si es que aquí tenemos A un presidente De la Junta de Castilla y León Que cuando se instauran Cosa que no ocurre En ningún sitio Las mascarillas 24 horas al día puestas El argumento que da Que eso demuestra Que había estudiado Concentivamente el tema Y se había rodeado De mucha gente El argumento que dio es Como lo están haciendo Los de alrededor Vamos a hacerlo también nosotros Claro Es que para este viaje No necesito alforjas Me explico Yo si quiero Que los políticos trabajen Y que se equivoquen Claro que se equivoquen Y más con un lío Con el que tenemos Pero hombre Por favor Que hagan un poquito de esfuerzo Que hagan un poquito de esfuerzo Que no se preocupen solamente En subirse el sueldo Y en nada más O sea que se compliquen Un poco la vida Que trabajen Yo creo que una de las cosas Más indignantes Es que esto no es A nivel nacional A nivel nacional Es una puñetera pena Es lo que yo le decía O sea ¿Cómo es posible Que de Somosierra para allá No haya problemas A la hora de tener Los bares Y los restaurantes abiertos Y sin embargo En Castilla y León Sí Y en Castilla y Mancha También Y sin embargo En no sé En qué otra comunidad Pues no Pero en cada sitio Están haciendo Unas cosas Se va poniendo Tú fíjate la tontería Ahora mismo De los catalanes De decir que las PCR Se hagan Se lo hagan Los propios niños De 12 años O sea Estamos alcanzando Un nivel de idiotez Y estamos demostrando Que el gobierno central Aparte de mentiroso Como él solo Es que todos los que hay A nivel autonómico Están cortados Por el mismo patrón Ese es el problema Ese es el problema Y yo Que tenemos 2.000 habitantes Que no Ojalá tuviésemos 15.000 Pero desgraciadamente Somos los que somos Y dijo Coño Que no nos pueden Cortar por la misma historia Aparte Las ayudas Que sean como los alemanes Yo estoy encantado De ser aleman Ahora mismo Eso decían ayer Me pillan El mes del año pasado Y me dicen Usted que ha tenido 100.000 Le vamos a pagar 75.000 Va usted A perder un 25% De sus ingresos Respecto al año pasado Bien Y ahora mismo Me han cerrado Yo tengo que seguir pagando Una barbaridad De alquiler Tengo que seguir pagando Mi luz Los autónomos No lo sé No puedo decir Porque ahora mismo No lo sé Pero ya verás Como si Sí Y bueno Y he tenido que soportar Con las restricciones Hasta las 10 de la noche De todo mi verano Que ha sido Cuando he podido Hacer más caja El recortarme Todos los horarios nocturnos Que es cuando realmente Inflas una caja En todos los negocios estos El que me suban Un 3% O sea Un 3 euros más Los autónomos Y con Con historia retroactiva Del enero Sí, sí, sí Además Manda cojones Soportar Que ellos se suban Un 0,09% Su sueldo Que en sus sueldos Es muchísimo dinero No, no Pero sobre todo No en su sueldo Es muchísimo dinero Para pagarlo nosotros Sí, a todos Bueno, eso es Gracias por la pregunta Bueno, estamos Son las 12 Como corre el tiempo Y más cuando estamos Con estas historias No vamos a tener que ir Vamos a tener que dejar ya el tema Evidentemente Yo sé Que en los próximos días Volveremos a hablar De hostelería Volveremos a hablar De cómo va esto Porque de verdad El tema de la hostelería Insisto No es un gremio Que vaya a la ruina No, no Es que esto es una cadena Estamos todos enganchados Estamos todos enganchados Si el bar no vende No vende el del pan Si el del pan no vende No vende el carnicero Si el carnicero no vende No se compra una camisa El que no vende camisas No puede coger un taxi Y todos ellos No pueden hacer publicidad En los de este radio Claro, es que es así O sea, digo Que el tema Está Todo absolutamente Enganchado A mí sí me gustaría Hacer un pequeño apunte Aunque no tiene nada que ver Con el tema de la hostelería Pero es algo Que me ha llamado mucho la atención Estoy oyendo Por todos los sitios Que faltan médicos Que están cerrando consultorios Que faltan servicios Y de repente El otro día Sale un dato del paro Que hay 17.000 17.000 Ha habido un incremento De casi 50.000 personas Casi 50.000 personas En incremento de paro De los cuales 17.000 personas Son personal sanitario Es que eso es algo Que me gustaría Que me lo explicase a alguien No te lo voy a explicar Ni nada No te lo voy a explicar Pero yo te voy a dar Un dato Para que veas Por qué están así A todos los enfermeros Que cogieron Para la historia De la pandemia Ni les han pagado Las horas extras Ni les han dado más dinero Algunos Ni les han pagado Como han podido Y por eso No quieren estar ahí Trabajando Sí, no me extraña Ahora están pidiendo voluntarios Pero claro Está claro Que no va a haber ninguno Que pretenden Que vaya Que arriesgue mi vida Y encima Por la cara Que vaya mis tres primos Don primero No, sí Y que además Fue médico Y que era médico Del aparato digestivo Verónica Casado La reconocieron Como el mejor médico De familia Me parece Y además Ahora es muy necesaria Es muy necesaria Que deje esto Escucha que no la vamos a echar de menos Si ahora Con toda la pandemia No están trabajando A nivel de que nos informen Con Simón Tienen para informar A todos O sea que no hace falta Mucho más Dentro de poco Con el Ministerio Este de la Verdad A ver si nos dejarán En mi directo Ya veremos Ya veremos Lo que ocurre Porque por aquí Estamos haciendo Un jalar de democracia De cojones Bueno Que no vamos a marchar José Luis Langa De verdad Ha sido un placer Estar contigo Espero verte con más frecuencia Por aquí Siempre será bienvenido Además Ya sabéis que aquí Aquí ya tenemos Nos estamos buscando Un poco de autonomía Y ya tenemos café Para poder tomar Por la mañana Y una cervecita Si se nos seca el ganache Muy bien O sea que ya aquí No va a faltar de nada No va a faltar Vamos a estar aquí Un bar clandestino Al final No lo digas muy alto No lo digas muy alto Que viene todo el mundo aquí No, realmente No es un bar clandestino Lo que vamos a hacer Es dar servicio A la gente Que colabora con nosotros Y viene aquí a la emisora Porque muchos vienen Sin desayunar Va a ser un espacio Va a ser un espacio De supervivencia Un espacio de supervivencia Va a ser eso Ángel García Muchísimas gracias A vosotros Como siempre Edu Eduardo San La Taberna de Tabanera Muchas gracias A vosotros Muchas gracias Buen día Y lo que sí Os digo a los tres Y a todos los hosteleros Que nos estén escuchando Y a toda la gente Que nos estoy oyendo Que ánimo Fuerza Y no se me aborre Cabrense Pero no se me aborre Por favor En un ratito volvemos Sabemos a rosquilla y a miel A vino Cerveza y gaseosa Sabemos que a ratos Eres de tomate y berenjena Y a ratos De jamón Chorizo y buen queso Sabemos a capricho Delicia O trigo limpio Sabemos que siempre Te sabemos bien Somos naturales Artesanos Y auténticos Somos Alimentos de Segovia Nuestras costumbres Y nuestros valores Nuestro alimento Diputación de Segovia Nuestro alimento 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 Gracias por ver el video. 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 ¿No? Gracias por ver el video. 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 Y aquí lo hemos sufrido. Después de esos 7 meses. Que te gira de un día para otro. Y te cambia la vida radical. Pero es verdad que. Sinceramente. Yo dudo mucho de las estadísticas. Dudo mucho de que se estén haciendo bien todos los trabajos. Porque al final. Si está dejando cada comunidad autónoma. Que se tomen las medidas. Sigo pensando que en esto. Se tendrán que haber puesto otros partidos de acuerdo. El Estado seguir tomando. Es que los pactos de Estado son vitales. Claro. Y más en una situación como la que estamos viviendo. En una situación extrema. De Estado de alarma. Que mande el Estado, que se pacte todo, que se llegue a acuerdos, consensos y todo el mundo tiene que ceder un poco. El problema es que estamos jugando a una doble baraja, lo que decías antes de los presupuestos. Yo creo que aquí se está aprovechando las circunstancias de un tema para sacar otros temas aparte, para hablar de los presupuestos, para que todo al final se junte y, como queremos todos o quieren la mayoría, se siga manteniendo un Gobierno de esa manera. Pero bueno, que es que esto al final, dentro de dos o tres años, cuando hayan nuevas elecciones, mandará otra vez el país, dirán los ciudadanos que con su voto es lo que tienen que decidir y punto. ¿Tú crees que con la ley electoral que tenemos manda mucho el ciudadano? Mandan las minorías. A la prueba me remito. ¿Tú crees que manda? A la prueba me remito. Nadie va a cambiar la ley electoral nunca aquí. La han podido cambiar los dos partidos más potentes cuando han tenido manera absoluta y yo creo que no lo han hecho por el temor de que le criticaran el contrario, porque se estaba cambiando. ¿Tú crees que por eso o simplemente porque es posible más beneficioso para los partidos políticos la partidocracia que reina aquí que una democracia científica? Puede que sí, puede que sí, pero visto lo visto, cuando ves que al final antes eran dos partidos y alguno más, ahora ya hay mucha variedad de partidos. Y esto se está partiendo tanto que cada vez más difícil que se pueda gobernar. Eso es como las herencias, que van pasando generaciones y al final se pierde todo. Y al final se pierde todo. Y el problema es que podemos perder un país por tener un gobierno que quiera pactar, que tenga que pactar con 6 o con 8 y tenga que ceder con esos 6 o 8. Porque al final cuando pactas algo cedes, algo pierdes en el camino. Luego, claro, pero si hubiera una reforma de la ley electoral, los partidos nacionalistas, por llamarlos bien, no tendrían esa representación absolutamente injusta. Y como eso, muchas más cosas. Luego, después, analizaremos parte de los presupuestos de las cosas, como vamos entrando de los presupuestos y de las partidas, que hay gente que se está apartando. Como para el Ministerio de Igualdad, el mismo Sánchez. Luego lo comentaremos al final del programa con José Luis García Casado. A nivel pueblo, a nivel Riaza, ¿tú crees que como alcalde, que lo hemos hablado aquí y me parece una buena idea, es que de alguna forma, igual cuando empezamos con la zona de la desescalada, la famosa historia aquella del paso cero, que es el uno, pero el dos, que es el tres, pero con toda esta historia, había una diferenciación con el tema de que poblaciones menores, a 5.000 habitantes, no tenía esas franjas horarias, etcétera, etcétera. ¿No crees que de alguna forma debiéramos pedir que pueblos como el nuestro, o incluso más pequeños, que los hay, es decir, bueno, vamos a ver, es que no es lo mismo el riesgo de un bar en mitad de la Gran Vía de Madrid, que un bar aquí en Riaza. No es lo mismo ir sin mascarilla en Madrid. Insisto, el tema de la mascarilla 24 horas al día solamente en España, el resto de los sitios no. Sí, que te estés dando un paseo por aquí, por el parque, y tengas que ir con la mascarilla que no puedes casi no respirar. Vienes de mi casa aquí y vas con la mascarilla. Me explico que no se podría hacer algo para, dentro de la generalidad, hacer unas determinadas excepciones. Yo creo que eso es lo que están tratando de hacer ahora, que creo que va a ser complicado porque quieren tomar las decisiones tan rápido para cortarlo cuanto antes, que va a ser complicado. Pero sí que se propuso en su momento que se fuera todo por desescalada igual con el tema del censo, porque al final es verdad. O sea, imagínate el pueblo que solo tiene un bar. Claro, que hay muchos. Que hay muchos, con un solo centro social donde la gente se puede reunir. Que, claro, están buscando que la gente no se reúna. Pero qué más te da si al final el vecino va a quedar con el otro vecino. Pero sí, además te digo, y aquí teníamos representantes de hostelería y propietarios de bares, y evidentemente tú vas a un bar y quizás es donde menos riesgo encuentras. Porque la gente mantiene las distancias. La gente, hombre, yo creo que puedes estar perfectamente hasta las 12 de la noche tomándote un vino con unos amigos y te vas a tu casa y dices, me he tomado dos vinos. Pero ya te vas con otra sensación. ¿Has visto a gente? Es que no vemos a nadie. Es que eso es el problema. Es que al final estamos haciendo que seamos un país... Tú has dicho al principio, esto no es Noroga. Y es verdad. Es que al final vamos a ser como los países del norte que se meten en casa, pero por circunstancias también muchas veces climatológicas y tal, el tiempo que hay en el extremo. Ellos viven en la fase 1 eternamente. Claro, es que es diferente. Y aquí lo que estás viviendo es todo el día, aunque ahora no llega el invierno, al sol, al salir, al alternar, al estar con la gente. Pero que podemos cumplir, que se puede estar tomando una cerveza y estar con la mascarilla. Y estar con la distancia. Ahí está la obligatoriedad del local en cumplir la normativa. Y creo que aquí han cumplido todo. Del local y del personal y de la gente que va, que creo que ha sido un comportamiento exquisito, al menos todo lo que yo he podido ver. La gente ha tenido un comportamiento extraordinario. Sí, pero sé lo que te digo. Pero al final es el dueño del bar que tiene que pedir para que sus manos se lo cierren. Es decir, cumpla usted, tenga la mascarilla, yo le sirvo, sépárese, tenga las mesas. Ya les estamos fastidiando bastante con todo este tema. Como va, decimos ahora, dígan otra vez, a cerrar. Pero que me digan a mí cuántos casos han salido aquí en los bares. Porque se piensa que es de los bares. Cuando decías que es que los pueblos, a tomar, pues eso con el tema del grado 1, grado 2 o la desescalada. Es que algo habría que haber hecho de esa manera también. Porque yo entiendo que no todos los pueblos son iguales. No todos los pueblos. Ahora mismo, fíjate, yo venía hablando con un amigo que me ha llamado de Madrid, preguntándome por la residencia. Me dice, o sea, vosotros ahora os cierran otra vez la residencia. Si hemos pasado ya COVID, estábamos sabiendo ya que los familiares podían ir a visitar porque el brote ya no lo han dado por desestimado, porque es que se ha pasado. Otra vez volvemos a cerrar y que el familiar no pueda ver a su familiar cuando ya lo ha pasado. Si ya lo ha pasado, ya qué peligro hay. Es que vamos a seguir encerrando a los pueblos ancianos ahí todavía más. Yo entiendo que tienen que estar encerrados por precaución al principio. Cuando ahora lo hemos pasado. Pero ahora ya una vez pasado, ya es... Hay que darles... Es que todo esto va a traer unas secuelas tremendas. No, es que va a ser mucho más preocupante las secuelas que va a traer todo esto que al final el propio virus. Para mí, ¿eh? Yo lo entiendo así. Va a ser peor esa y la económica también. O sea, ya los datos de ayer de qué vi de Europa que nos está marcando con el tema económico. Vamos, es que eso va a ser... O sea, es que este país no va a salir. Es decir, salimos de la crisis del 2007-2008, salimos en el 12, el 13, el 14... O estábamos saliendo ahora. No llegábamos a salir. O estábamos saliendo ahora y nos viene otra. Y nos va a costar mucho más que cualquier país europeo. Y te dicen, no, es que claro, aquí hay que cambiar un poco la manera de que viva el país. Ya, pero es que lo que tenemos es lo que tenemos. Tenemos turismo, tenemos sol. Y yo lo único... Ojalá tuviéramos unas grandes industrias como tiene Alemania y todo lo que sea, pero... Pero tampoco se está preparando, se está pensando, se está estructurando para cambiar el sistema político. Ahí tiene los presupuestos. No se va a hacer nada. Si estamos... Vamos a ver, si estamos pidiendo como locos el que haya un 2% en cuanto a investigación e innovación, pues tenemos un y pico por ciento. Y no se va a conseguir el 2% porque habrá que hacer dinero en otra serie de cosas. Si es que es una auténtica demencia. Si el problema es saber... Y luego, además, otra cosa. Si yo tengo turismo, vamos a ver, yo no estoy en contra de la industria, todo lo contrario. Ojalá tuviéramos potentes, industrias potentes. Aquí tenemos cosas en las que somos punteras, que además la semana que viene hablaremos con un ingeniero de minas muy interesante con el tema energético, con el tema de las nuevas tecnologías. Somos punteros. O sea, que hay cosas en las que podemos destacar. Pero no hay por qué menospreciar a nuestro turismo. ¿Qué pasa? ¿Que el turismo es malo? Llevamos toda la vida viviendo de ello. Pero ¿es malo el turismo? Todo lo contrario. Llevamos toda la vida viviendo de ello, ¿no? Y lo que hay que potenciar... Lo que pasa es que hay que cambiar a lo mejor la manera de hacer turismo. Me parece perfecto. Pero tendremos que ser esa potencia del turismo y que modifiquemos las cosas. Pero claro, si te cortan radical y te paran y te dicen no va a poder venir nadie, no va a poder salir nadie de su casa, ¿qué turismo vamos a hacer? Tenemos también el tema del automóvil, que también representa un 12,5 del PIB. Y se han dedicado a cargárselo también. Con la estundería del diésel, ya hace años antes de nada, empezaron a cargarse una industria. El 80% de lo que se fabrica aquí lo estamos exportando. O sea, que no viene ideal para la balanza de pagos y no viene ideal para nuestro PIB. Y tampoco les interesa. Bicicletas. Vamos a hacer bicicletas. Bicicletas y... No, no. Si es que al final estas cosas cada uno piensa a su manera y cada partido político intenta llevar a su asco. Pero al final no hemos cambiado la manera de vivir de un país. Y a lo mejor teníamos que haber ido cambiando según cambiaba. Tú has dicho ahora mismo que las nuevas tecnologías estaba clave. Las energías renovables parecían que era el futuro y somos una potencia. Bueno, pero ahí también tuvimos la gran metodora de pata de poner el impuesto al sol. Claro. Y ahí no veas... No, era. Al principio se financiaba y te ayudaban a que lo montaras y luego te castigas. Y luego el impuesto al sol. Eso fue el PP. Eso fue el razón. Me explico. Es que aquí temo patos. Y no veas la multa que todavía estamos pagando a Europa a consecuencia de ese parón. A consecuencia de ese parón. Entonces, yo no entiendo de verdad el por qué. Yo es que no veo aquí ningún plan que digas... Joder, mira, vamos a juntarnos y vamos a tomar un plan a 20 años. Porque hay cosas que no puedes hacerlas de hoy a tres años. Tienes que estar pensando que esto es un desarrollo de 20 años. Y por eso tienen que juntarse, sobre todo los partidos grandes, y decir, chico, vamos a llegar a un acuerdo que este plan a 20 años es beneficio para la nación. Nadie se preocupa de los españoles. Yo lo que tengo claro es que, como bien decías, si para tener un 2% en investigación de otro sitio hay que quitar. ¿De dónde van a quitar? Ahora mismo estamos viendo que de sanidad, todo lo contrario. Hay que potenciarlo. Educación, veremos a ver cómo acabamos. Porque viendo lo que se va a aprobar... Yo no sé si vamos a ser un país aquí de... Yo te voy a decir una cosa. Si realmente con la locura esta de la ley CELA, si va a pasar todo el mundo con un suspenso, ¿para qué va a abrir el colegio? Yo me explico. Directamente se le va a mandar... Se le va a mandar... Claro. ¿Qué futuro del país vamos a tener? Si vas a permitir que todo el mundo pase, pase y pase y pase... Pero tú además... Sin tener una aplicación. Pero tú además, imagínate una situación. Yo creo que realmente las clases bajas, la gente que menos dinero tiene... La única salida que tiene es la educación. Es la educación. Porque una persona puede estar en una clase baja, puede estudiar, hay gente que son auténticos cocos y se han puesto altísimos gracias a la educación. Si aquí les quitamos la educación, le estás condenado a aprender... Entramos prácticamente en castas, porque de alguna forma le estás condenando a que siempre se quede ahí. Sí. A que no mejore. A que siempre se quede ahí. A que nunca intentes ser el mejor de una clase. A que al final, con lo mínimo, pases. Entonces, ¿qué estamos apotenciando? ¿Qué estamos intentando ayudar? ¿Al bueno o al malo? ¿Estamos intentando ayudar a que cualquiera pase de curso y todo el mundo sea un universitario? No. Vamos a intentar seleccionar. Es que es así, Duro. Si al final las personas se tienen que seleccionar. ¿Unos llegarán a ser ministros? Esperemos los que mejor estén preparados o presidentes del gobierno. Sí, eso tiene que cambiar mucho, ¿eh? Y otros... No, pero es verdad. Pero es verdad, es verdad. Fíjate, yo me he conseguido una persona humilde. Yo no he estudiado. He estudiado alcalde de un pueblo. No, pero has aprendido. ¿Qué es otra cosa? No, claro, lo que hay que dedicar es horas y estar ahí y estar pendiente y ver lo que quieren tus ciudadanos e intentar estar con ellos en los momentos buenos y en los malos. Porque para los buenos vale cualquiera. Eso siempre lo hemos dicho. Los amigos para los momentos buenos valen. Tiene que estar para los momentos malos. Y ahora estamos pasando en la mala época. Ahora es el que tiene que ver que el país funciona y que es un país que tira para adelante todos juntos. Y lo que estamos viendo es que se está rompiendo por todos los lados. Yo lo que veo, vamos, es lo que siento también, ¿eh? Que se está rompiendo. Te voy a... Bueno, lo que nos cuentan aquí nuestros oyentes. Entonces, Sandra Hernández nos cuenta, alcalde, ¿la oficina de turismo sigue cerrada? Por lógica, abríamos la semana pasada ya. Con el cierre de la hostelería hemos decidido que este fin de semana no abrí, pero abrí. La semana que viene abrimos ya. Porque sigue diciendo, todas las oficinas de turismo del país abiertas menos la de Riaza. Y no ahora, cerrada desde marzo. Sí, pero estuvimos cerrados desde marzo hasta después. A ver, en Segovia no están todas abiertas, porque llegamos a un consenso más o menos que teníamos cerrada. Explodamos toda la información a través de internet y a través de la página web. ¿Por qué? Porque hacer las cosas presenciales era problemático y lo que no queríamos es que la gente esté con el folletito y esas cosas. Entonces, pasamos toda la información a través de internet. La información se sigue dando. E intentamos informar a través de las nuevas tecnologías. No por eso tienes que tener la oficina abierta. No, pues contestaba. Ahora lo que hemos pensado es que ya ha llegado el momento de que si necesitamos intentar potenciar un poco el turismo y atraer a la gente, vamos a volver a abrir la oficina, a intentar captar, a intentar hacer un proyecto nuevo de Riaza, e intentar modernizar un poco también la oficina de turismo, que vamos a intentar traer cosas nuevas o lo que sea. Porque al final, no por ser presencial, parece que va a ser mejor. Porque al final, si la gente no te va a visitar, es muy difícil. Es decir, tienes que tener la información, la información hay que tener hoy en día en las redes sociales. Sí, eso además, las redes sociales siempre. Y luego presencial. Hombre, el tema presencial siempre es agradable. O sea, cuando alguien llega y decir, oye, un mapita, ¿y dónde estés tú que está la ruta de los pueblos negros o los pueblos rojos y tal? Parece que, ¿qué es lo que te digo? Que somos españoles. Sí, sí. Y necesitamos el que alguien nos lo explique, lo entendemos mucho mejor que con un cacharrito. Aunque, por supuesto, el cacharro tiene que estar simple. Claro. Tiene que estar simple. Bueno, ¿te acabo de parada para contar algo? Como yo, tarde, no sé de lo que habéis hablado y de lo que no. Pues hemos hablado… Entonces, no me he querido meter. La verdad es que hoy del pueblo hemos hablado poco. Hemos hablado poco y hemos hablado más de cosas generales. Hombre, el pueblo, yo creo que el pueblo ahora… Sí, sí tengo que preguntarte otra vez y te lo hago siempre, pero es porque yo lo oigo en el pueblo. ¿Cómo va el mirador? Muy lento, muy parado. Lo de lento seguro, eso es… Es desesperante. Yo que me he dedicado a la empresa privada antes de la empresa pública, te das cuenta que lo público lo que cuesta es sacar cualquier cosa adelante, lo que cuesta es sacar. Sí que es verdad que todo se ha parado un poco más porque se hicieron las pruebas para la estructura y no daba como tenía que dar, las soldaduras y todo eso. Entonces, han tenido que empezar otra vez a cero. Ah. El verano, el verano para la obra, que es lo que yo protesté en su momento, que entonces no haber arrancado antes de verano, haber arrancado después de verano y no habíamos destrozado todo el entorno aquel que estaba. Sí, porque estaba hecho una pena. Sí, pero yo creo que va a quedar. Yo sigo diciendo que estas cosas se ve mal para luego quedar bonito y que quede chulo. Yo creo que luego va a ser un lugar acogedor, bonito de visitar y que la gente lo va a agradecer. Yo creo que también es una decisión que tomamos consensuadamente los dos partidos políticos en su momento. Ahí nos pusimos de acuerdo, dijimos que para adelante, miramos el proyecto, sabíamos que era algo que a la gente del pueblo le iba a costar entender, porque es verdad que al final es algo histórico que siempre se veía, pero necesitamos llamar un poco también, dar un golpe de atención, aquello habilitarlo de alguna manera que fuera mucho más seguro también y accesible. Entonces, al final creo que eso va a ser beneficioso para todos. Y el día de mañana, cuando pase el tiempo, se verá que va a ser un sitio espectacular igual. A ver si vivimos lo suficiente para verlo, que estamos todos con ansia. Va a ser como la tuya, o no, como la de Barcelona. O la de Madrid, anda que también la Almudena, lo que se tiraron para hacer la de Almudena. Sí, pero en Barcelona también es la Sagrada Familia. Eso no se acabará nunca. Sí, Gaudí se reencarnará todavía para verla concluida. No, pero es verdad que todos los proyectos estos es desesperante. Yo te lo juro, a mí me desespera mucho por eso, porque dices, va, te presenta, te vienen, te presentan todo el proyecto, todo está, las empresas judicatarias, voy a empezar ya, llegan las máquinas, todos contentos que funcionen, y piden la pasada a los meses, y dices, pero bueno, si esta obra dicen que en dos meses estaba ejecutada, ¿cómo es posible que esto…? Yo creo que las obras, caramba, en tu casa quieres cambiar dos balosines y, madre mía, la que tienes montada. Te lo tienes que cambiar tú. O decir, déjala así ya, déjalo, ya da igual. Sí, pero es que aquí llega el invierno y no puedes hacer nada, ¿eh? O sea, que tienen poco tiempo ya para reaccionar ya y dejarlo acabado, porque si, como se mete al invierno, allí no subes ya luego, ¿eh? Y eso que hasta ahora el tiempo está siendo bastante benigno. Está siendo un buen otoño con el tema de las setas, por ejemplo, fíjate, ahora estaríamos hablando que este fin de semana habríamos celebrado el pasado el tema de las jornadas micológicas, que la gente no se acuerda de esas cosas, pero hay cosas que teníamos muy bien organizadas desde el ayuntamiento y con las asociaciones para ir teniendo todos los fines de semana algo de actividad. Y es una pena que estos… De todas formas, yo creo que podíamos hacer más de lo que hacemos. Siempre se puede hacer más de lo que hacemos. Me refiero, que nos ha asustado mucho y nos ha paralizado mucho toda esta situación, pero lo que estaban hablando antes, con el tema de los jóvenes, por ejemplo, habilitar espacios para ellos, que haya unas medidas de seguridad, yo creo que algo se puede hacer. Sí, yo creo que entre todos deberíamos intentar que fuera más cotidiana la vida y que fuera más normal, pero siempre y cuando cumpliendo. Hombre, claro. Porque al final esto… Pero eso es básico. Sí, pero… Y todos estamos interesados en cumplir. Por el tipo de egoísmo nadie se quiere contagiar. Pues algo estamos haciendo mal. Yo siempre me autoculpo que al final… Sí, no, pero perdóname diciendo contigo, nosotros no lo estamos haciendo mal. No, pero… Simplemente no se están tomando medidas que se podrían tomar. No se está preparando. Pero fíjate que yo discrepo de alguna forma contigo, que no voy a ser yo un defensor de nuestros dirigentes, pero sí es cierto, y lo comentábamos antes, que la mayoría de los contagios están en el seno familiar, en el seno social. Claro, claro. Pero yo creo que ahí sí podemos ser nosotros culpables, porque de alguna forma, si viene… Yo estoy con mi familia a Madrid. Si vienen mañana a verme a casa, no piensas que tu hermana, tu hermano, tu madre, te va a contagiar de forma inconsciente. Entonces, te relajas. Y eso no es así, porque evidentemente, la gente con la que no estamos conviviendo habitualmente, puede venir infectada perfectamente, si saberlo. Sí, hombre, está claro. Entonces, tenemos que tener mucha precaución. Está claro. El problema es eso. ¿Cómo tienes precaución estando en casa? Cualquiera que está en casa dice, lo primero que haces es llegar a casa y quitarte la mascarilla, es decir, qué tranquilidad. Esto sin mascarilla. Por lo que si te vas a comer al restaurante, no estarías más seguro. Pues seguramente. Es que yo a lo que me refiero es que, según los datos, los contagios son familiares. Está claro. No es de la hostelería. Entonces, ¿por qué estamos cerrando la hostelería? Si la hostelería está cumpliendo. Y fomentando las reuniones familiares. Claro, al final lo que está fomentando es porque la gente, al final, quiere quedar y quiere ver a su familia. Sí, ahora mismo, los tienen cerrados. Pero al final, en el pueblo, tú te juntas con tu amigo y quién sabe si este amigo no ha ido a trabajar a un sitio y se ha contagio. Es que al final, es lo que estamos diciendo, es muy difícil que cumplamos y que nada, porque aquí lo vamos a tener que pasar todo tarde o temprano. Y algunos sabemos, a lo mejor, si lo hemos pasado, porque yo no me he hecho todavía, por ejemplo, ninguna prueba ni nada y no sé si la habré pasado en estos meses. Pero es que es muy complicado, al final, todo esto. Es que al final es tomar decisiones, es lo que te decía antes cuando me decías, es que tomar las decisiones, pero, joder, es que siempre están castigando a lo mismo. Es que ese es el problema. Yo no sé por qué. Yo ahora, con el chaval que te decía que estaba hablando en Madrid, que me preguntaba cómo ha habido todo aquí, me decía, coño, ¿y el metro en Madrid? Claro. Dices, eso es... Es que es de risa. Hombre, ya la última que se han inventado de que la gente no hable en el metro para no contagiarse. Sí, sí, eso, cuando estamos hablando de dedicar más dinero a la investigación, cosa que es considerada absolutamente fundamental, pero, claro, te sale un comunicado o de un investigador del CSIT y te dice, hombre, es que si en el metro la gente no hablara, se contagiaría menos. Para eso no hace falta estudiar. Y te dices, a que le quito lo que le estoy dando. Claro, es que... Vamos a ver, criatura. Eso es todo lo que ha conseguido hacer el CSIT con esto de la pandemia, llegar a la conclusión de que al hablar contaminamos más. No, que salga tres horas antes y vaya andando al trabajo, ¿sabes? En vez de coger el metro. Es que no sé. Es que al final tienes que usar... El metro se tiene que usar, los autores se tienen que usar. Todo tiene que seguir funcionando igual. ¿Cómo hacemos para que cada vez haya menos contagios? No lo sé. Yo creo que lo que te decía, al final llega un momento que tampoco cumplimos bien todos. Entonces, siempre tenemos algún error, es muy difícil, hay gente que se está hartando ya porque lo estamos viendo también, de que esto está... de que parece todo. Yo, sinceramente, no me esperaba que la ola fuera tan pronto. Yo me la esperaba a partir de ahora, que llegara el frío, tal, que empieza... Nos ha sorprendido a todos. A todos. Y ese es el problema. ¿Cómo es posible que nos sorprenda a todos otra vez y nos pide otra vez? Otra vez. Es que ese es el problema. Es que no se ha tomado ninguna medida. Es que no se ha hecho absolutamente nada. Porque además los datos... Hombre, yo no tengo ni primera idea, pero la gente se dedica a esto, cuando empieza a haber un determinado número de datos, es un indicativo de decir, oye, espera, que algo está ocurriendo. Lo que pasa es que en la primera hora llegamos tardísimo a todo y en esta segunda hora... Estamos llegando igual. Ya que no pasó la semana, pues ahora también, porque cada vez estamos hasta el día... Primero, un estado de alarma de seis meses, que ya me contarás tú a mí la lógica que tiene, y no hablemos de decretos leyes, porque tened en cuenta que en el tramo anterior se hicieron 23 decretos leyes y una ley orgánica. Entonces, claro, eso ya te hace idea del tema. Pero aparte de eso, aparte de eso, es que ahora, aquí, por ejemplo, terminamos el toque de queda, que no sé si seguirá o no seguirá, o sea, si ampliará o coño se hará. Dentro de 14 días acabamos todo esto. Y, pero es que no nada preparado para que en el supuesto de que ocurra esto, vamos a hacer esto otro. No, no, está... Todo lo contrario. Yo creo que sí que está preparado. El problema es que están amenazando a que nos confinen. O sea, es que encima, por lo menos en Castilla y León... Pero no la solución. Es decir, como no avanzo, pues todo en casa. Explico, pero que no está estudiado ni está nada. Pero vamos a ver, ayer salía gente en televisión diciendo, y algunos médicos, que a lo mejor lo mejor era volver a cerrar 15 días, todo, y empezó otra vez de cero. Yo estoy de acuerdo. Claro. Claro, es que al final es medida soy 15 días, a medias. Sí. Pero jodes todo. Exactamente, estamos totalmente. Pero no me que hable así, pero jodes todo. Porque cerrando la hostelería en un pueblo como, por ejemplo, Riaza, se acabó todo. Dime tú de qué vive aquí más o menos la gente. Si no se mueve la hostelería, este no hace la obrita que iba a hacer, el otro tampoco. Al final se pierde todo porque vives del turismo. Entonces al final dices, ¿qué soluciones estamos dando a esto? Ninguna. Ninguna. Entonces es mejor decir, oye, pues a lo mejor hay que cerrar de una vez por todas. Cerramos 15 días y empezamos otra vez de cero. Que todo el mundo cumpla de verdad el confinamiento y empezamos de cero. Vamos a estar 15 días. Y dentro de 15 días veremos a ver lo que nos vuelven a decir. Y así nos tiraremos dos o tres meses. Ya han dicho que la Navidad no nos vamos a pasar todos al final. Pero yo creo que sería mejor tener una medida más drástica y mientras tanto nosotros hacemos nuestros deberes pero ellos también que mientras tanto refuercen una sanidad que no está haciendo. Mientras tanto se hagan testé que tampoco se está haciendo. Mientras tanto hay arrastreadores que tampoco se está haciendo. Entonces, si todos cumplimos con esta parte yo creo que sería más interesante decir, mira, vamos a confinarnos y luego ya veremos porque si es cierto es que los números no bajan. Los números no bajan. Y estamos teniendo suerte que las suces están aguantando. La gente no está cayendo tan enferma como la primera ola y al final están menos ocupadas. Después de tanto tiempo se ha conseguido un poco el controlar los tratamientos porque al principio iban a ciegas. Entonces, había veces que el tratamiento hacía más daño que la enfermedad. Entonces, ahora de alguna forma bueno, pues se está centrando un poquito. Ya sabemos cosas que vienen mal y cosas que vienen bien. Entonces, a ese nivel se ha mejorado por supuesto. Sí, pero por ejemplo cuando hablamos de ampliar el tema sanitario de los sanitarios que se hagan más contrataciones yo el otro día hablaba con un amiguiente que es médico y me decía que lo veis súper complicado y dice si es que esto no los hay. O sea, no hay gente que ha estudiado y que esté fuera sin trabajar. 17.500 estos 17.500 sanitarios han ido al paro han incrementado la lista del paro en este último mes. Sí, pero muchos no habían acabado todavía de los que estaban contratados y muchos eran prejubilados que se contrataron no contratados porque no sé cómo lo habrán hecho porque a ella porque a mí yo conozco de dos jubilados que fueron a echar una mano a Madrid. Pero los que están en paro no son gente que se volvió a meter y que estaba jubilado. Los que están en paro es gente más joven. Es que tampoco les pagan lo que les deben de pagar. Parece ser que no se les han pagado todas las horas extras. Y luego aparte es un riesgo añadido que corren. Es su vida. Y si encima no me pagas No tengo ni idea. Yo no sé si se pagará o no se pagará. Yo tampoco. Por ejemplo, dije aquí en su momento yo también los problemas que tenemos los pueblos pequeños con los temas de residencias con temas de enfermeros. Aquí ofrecimos un sueldo que para vivir en Riaza es más que digno en un enfermero y la gente no viene. O sea, si la gente se queda en casa pues no quiere trabajar ya es un problema que tenemos también de paro en el sentido que la gente no quiere trabajar. Yo entiendo que ahora es muy duro con estas circunstancias del virus que la gente quiera trabajar arriesgar su vida todo lo que quieras. Pero si ya se estudia una carrera es para que quieras trabajar no quieras trabajar en la época bonita o no pasa nada. Es que yo quiero ser bombero poner un incendio. Ahí está. Claro, estar en un despacho sentado que me caiga un soldazo de maravilla como bombero pero no arriesgar. Hay cosas que tienen que ser. Entonces yo entiendo que al final nos falta. Por eso se iba en relación al tema de los sanitarios con el tema educativo. Es que al final no hemos preparado o estamos preparando a la gente y la gente se ha ido de aquí, de este país que era lo que quería llegar yo porque no se daba esa oportunidad de trabajo. ¿Cuántos hemos oído que se han ido enfermeros a otros países porque son mejor pagados? Y ahora que nos hacen falta te encuentras en Inglaterra, en Francia, en esos países la mitad de los enfermeros son españoles que se han tenido que ir de aquí porque aquí no había trabajo. Entonces dices ¿cómo es posible? Pero cuando me hablas del 2% de investigación ¿qué porcentaje tiene que llevarse sanidad? Porque te comparas con otros países y también estamos por debajo. Entonces ¿dónde nos estamos gastando entonces el dinero? Está claro. ¿Dónde nos estamos gastando? No me tire de la lengua. No tire de la lengua. Que luego En la educación no sé qué porcentaje es en el otro no sé qué porcentaje es pero al final el presupuesto es el 100% y es el 100%. Pero cada vez hay más cada vez hay más ministerios. Pues mira, sí, seguramente. En la época que hacíamos aeropuertos en todos los sitios y... Por ejemplo. Hay más de 20.000 empresas gubernamentales, públicas en muchas cosas. En muchas cosas. Y yo al final fíjate que nos quejamos de la corrupción de la política española. Claro que nos tenemos que dejar de la corrupción. Pero a mí me preocupa muchísimo más el mal gasto. El mal gasto y el derroche que ha habido y hay en la política española. Sí. Eso es más problemático. Nos está costando bastante más que el tema de la corrupción. Es la discusión que siempre se ha tenido de si el político en España está bien pagado o no está bien pagado por el tema de la corrupción. Me refiero, ¿eh? ¿Por qué la gente al final mete la mano en el saco? Porque creen que no está bien pagado o no está bien pagado. Yo... Al final todo esto es un conglomerado pero la clave es la que has dicho tú. ¿Se gasta bien el dinero público o no se gasta bien el dinero público? Ahí está el tema. No podemos tener... Tú sabes perfectamente que Europa hace muchos años que nos está diciendo que hay que adelgazar el Estado. Está claro. Y el Estado nos adelgaza. No, no. El Estado nos adelgaza. Aquí tenemos, por ejemplo, para irnos a ningún lado, empieza el gobierno de Castilla y León la unión entre el PP y Ciudadanos y lo primero que se hace es abrir una secretaría nueva con un coste anual de 750.000 euros. Claro. Para empezar. Entonces, y como eso muchas cosas podríamos hablar de un montón de historia. Es una pena. Es una pena. Es lo que yo... Porque al final intentas informarte de las cosas lo que se ha probado con el tema de los presupuestos con la subida de los funcionarios. ¿Qué están velando ahí? La subida a los ministros y todo esto. Pero es que vamos a ver que todo el mundo quiere ganar más dinero. Que yo ojalá pueda ganar más dinero también a los funcionarios del Ayuntamiento. Así te lo digo. No, no, todos. Pero seguramente en la época que estamos ¿dónde se hace falta el dinero? En investigación, en sanidad, pues habrá que meter ahí los recursos. Y otros tendrán que sufrir que no les ha llegado el momento. Porque yo entiendo y lo digo así de claro, un funcionario tiene todo el derecho a que se le suba el sueldo. Pero en la vida que estamos que va a haber mucha gente sin trabajo, estamos pensando en el dinero público, sigue subiendo sus salarios a gente que no le va a faltar el trabajo cuando hay mucha gente que está sin trabajar. Es que evidentemente tenemos que quitarnos las tiritas y ahora las cosas como Dios manda. Porque de alguna forma, y yo lo digo siempre, de alguna forma tenemos que salir todos. Tenemos que salir todos. No pueden salir unos sí y otros no. Y yo creo que se están creando un nivel de desigualdad tremendo. Y el tema de la educación que estabas hablando antes va a ser un factor determinante para esa desigualdad. Es que yo me estoy pensando cuando yo tenga 70 años, los jóvenes que tienen que sacar este país adelante con 25 o 30 años, si estamos diciendo que ahora los vamos a sacar sin aprobar, ¿qué ingeniero vamos a tener en el futuro? ¿Qué vamos a tener? No sé. Hombre, lo que sí se quedarán en España ya no encontrarán trabajo en el extranjero. Ah, eso seguramente. De alguna forma, está pasando con los catalanes hace ya muchos años. El idioma, que solo hablan catalán. A todos los que solo hablan catalán no les quieren contratar fuera de su región. No les quieren en ningún sitio. Pues con los españoles dentro de unos años pasará lo mismo. Si tenemos el nivel cultural que tenemos... Esperemos que no. Yo creo que todo esto son situaciones ahora mismo por el tema de los presupuestos y que luego el agua volverá a su cauce entre otras cosas por ellos mismos. Pues no sé qué decirte. A mí me da mucho miedo tal como está la situación. Sí, yo creo que en este sentido se está aprovechando para hacer cosas que nunca pensábamos que un país iba a llegar. O sea, el agua más hablada, la lengua más hablada o la segunda más hablada... Es el que hay que encargar también. Y que el país que es el... Si le han salido esa lengua no quieran defenderla dentro de tu propio país. No entiendo. Ahora mismo el país donde más español se habla por el número de habitantes claro, es México y después Estados Unidos. Claro, entonces, tú llegas a Estados Unidos... Pero ¿de dónde salió la lengua castellana? No, no, claro, es el español. Y dentro de España hay gente que está diciendo que no la quiere. Me parece muy bien. Pero yo te quiero decir que tener un patrimonio como una lengua, como el español, que hablan más de 600 millones de personas, es un patrimonio tuyo. Tú te vas por cualquier parte del mundo y siempre te encuentras a alguien que si no lo habla lo balbucea un poquillo porque estuvo aquí de vacaciones y sabe 10 palabras, no sé qué. Pero todo el mundo habla, hasta en China, joe. En China, por ejemplo, es el país que más está estudiando después del mandarín. Me explico. Y estos bobos lo que pasa es que eso para el gobierno es bueno. Vamos a ver. Si yo tengo... Estás cambiando un poco la... No, no, y además lo que está muy clara, tú te vas a chupar todo lo que yo quiero que te chupes porque tienes, si quieres leer un libro lo tienes que leer en catalán, si quieres leer un libro de teatro, ya diré yo cuáles, tiene que ser en catalán, si quieres ver una tele tendrás que ver TV3 porque otras no vas a verlo. Y es así. Sí, pero... Es así. De esta forma, a ver si tiene un poquito más de valor también los medios y por ejemplo, gente como La Vanguardia que tanto aboga por el tema del catalán, ¿por qué no evitan catalán? ¿Por qué La Vanguardia no evitan catalán? Pues luego venden. Si es tan importante. Claro. Pues que eviten catalán que es lo que yo estoy diciendo. Evitan catalán. Claro. Yo dije en su momento a lo mejor hay que dejar que se independicen a ver dónde van. Yo a mí... Claro, porque dices... Eso lo dijo Ezequiel hace mucho tiempo, dice tendríamos que... Tendríamos que hacer una votación para nosotros, a ver si les queremos. Yo digo una frase que además no es mía, que es de José Luis, justo reconocerlo, que a mí me encantaría que España se independizara de Cataluña. Si me dejaron a los demás españoles votar, ya veríamos a ver lo que sabía. Sí, sí, sí. Además, y esto lo hablaba con un amigo catalán mío, yo le digo, mira, lleváis decenios comportándose de forma odiosa y ahora que habéis conseguido que os odiemos, ¿os quejáis? Si es que no habéis hecho otra cosa. Y siempre se han sentido maltratados. No habéis hecho otra cosa. Claro, es un movimiento nacionalista, si es que, bueno, que no vamos a marchar. Que no vamos a... Bueno, simplemente quería contar yo una cosa que hoy no hemos hablado del Club de Amigos y sí quería hablar de... Estábamos hablando antes de la hostelería, de cómo la gente se busca las castañas para salir adelante. La semana pasada estábamos hablando concretamente de Casa Paco en Sepúlveda, que habían quitado un... un puestecito que había de churros en la plaza, lo habían quitado y entonces él compró una máquina para poder vender churros. Ahora se ha quedado con que todo es comida a domicilio a raíz de hoy y, bueno, pues churros los fines de semana. Pero sigue reinventando. Se acaba de comprar una máquina de hacer pollos asados para que también pueda vender pollos asados. Y sacarlos. Y la verdad es que la gente se las ingenia. La pena de todo esto es que todo el mundo está como loco por hacer cosas. Sí. Pero como estamos hablando de que no sabemos qué va a pasar dentro de 15 días. Ese es el problema. Porque dice, en el momento que nos confinen tampoco podemos. porque no es un servicio esencial. Sí, sí, si no recoger comida, si no ir a recoger comida. Yo creo que estaba cuando el confinamiento creo que ir a recoger comida. Sí, los bares podían hacer comida para hacer domicilio siempre estuvieran cargadas con antelación. Sí, sí, sí. Podrían recoger comida. Lo que pasa que sabes que aquí el español es poco, no sé, yo tengo esa sensación. Si quiere comer sale a comer y va al bar. Eso de ir a comprar la comida y llevarla a la casa y tal. Eso no lo hace. Eso lo hace por accidente. Un día que sale de compra sale no sé qué. Yo creo que ahora la gente lo está haciendo un poco por decir voy a colaborar. Voy a decir bueno, pues hoy no voy a hacer la comida voy a llamar a este que me la prepare y tal y compro algo para que por lo menos pero muchas veces dices, joder, es que ¿por qué no? Yo es que sigo pensando que podrían estar abiertos igual que otro negocio. O sea, un supermercado abierto yo sé que es de gran necesidad la farmacia todo lo que quieras pero si es que si el negocio y el que tiene ese negocio es el primero que va a tomar todas las medidas para que se cumpla todo a la jatabla. Y lo han demostrado. Y lo han demostrado. Lo que estamos hablando que nos ha demostrado que los negocios han funcionado hemos tenido un verano más o menos bien porque ahora no va a estar controlado. Porque la pandemia es un verano bien con el pueblo a tope. A que sea, que es un pueblo a tope. Y no ha habido ningún problema. Yo he tenido más agobio en ciertas tiendas de comercios esenciales que por ejemplo en la hostelería. Porque en la hostelería rigurosamente siguen las normas. Por proyecto de interés porque le cierran y porque tienen inspecciones todos los días. Pero en una tienda de ultramarinos no. En un supermercado no. La verdad es que hoy hemos hablado poco del pueblo. Ya tenemos tiempo de hablar más del pueblo. Yo creo que... El pueblo nos llega una época bonita también del invierno. A ver si... Pero os iba a comentar hay un tema. Estamos ya preparando todo el tema también de la estación de esquí. Por ejemplo. Ah, claro. De la estación de esquí y la temporada de nieve. Esto a fines de semana que hemos tenido que tener cerradas para nosotros ha sido un caos porque tremendo. porque el tema de las bicicletas eran los dos últimos fines de semana que teníamos previsto abrir y esperábamos que la gente viniera. Y además que tenías reservas y tenías historia y habido que anularlo todo. Todo anulado y es una pena. Y estamos súper preocupados también porque, claro, no sabemos lo que nos va a venir de encima. Tenemos que tener todo preparado. Invertir en ese sentido para decir ¿y luego qué? Nos van a permitir abrir, nos van a permitir tener... Van a poder venir la gente a esquiar... Hombre, tenemos que ser positivos. Vamos a ver. Igual ahora no podemos abrir, pero dentro de un mes sí. Lo primero que espera que nieve. Esperemos que este año nos nieve y que si no tenemos que salir de casa se va a poner una nevada. No sé, yo con el gafo que tiene la penilla con la nieve digo, joder, si nieva, digo, eso es que no nos desconfina. Yo espero que este año nos nieve, que ya tres años seguidos casi sin nevar sería demasiado. Yo espero que este año nos nieve y haya una buena temporada. Yo este año la verdad que digo, joder, este año voy a disfrutar porque normalmente me ocurre que cuando estábamos en Madrid joder, nevaba un martes, un miércoles, joder, te mandaban fotos, oh, qué bien. Llegaba sábado o domingo y había salido el sol, se había derretido o había viento. Y yo dije, joder, otro día no. Digo, hasta Andayen Riaza, vamos, me voy a caquear. Mira qué año, no cayó ni un copo. Este año ha sido una pena este año pasado, pero yo espero que este año no sea bueno. Por ejemplo, que ibas a hablar de Lalledo, el mes de octubre ha sido espectacular. O sea, aquello ha sido, como decía el otro día, parecía una manifestación subir y bajar gente a la zona de Lalledo. Es un problema del tema de los coches, el tema de dónde se van a aparcar, porque hay pocos sitios para aparcar, pero sí que es verdad que tenemos un lugar espectacular que la gente tiene que venir y visitarnos. Decíamos que siempre vivimos de la gente de Madrid. Yo era aquí, quiero también llamar un poco a la gente de Castilla y León. Vamos a conocernos entre nosotros. Vamos a visitarnos, que la gente puede salir de Castilla y León y moverse en Perú. No te atuve yo aquí, el fin se me ha pasado unos amigos de Cuellar que vinieron y me alegró muchísimo verles. Fue una pena porque me llamaron cabreados porque se vinieron a la estación de esquí intentando, pues iban a conocer el Telecilla y se vinieron con el Telecilla. Y claro, teníamos cerrado por las circunstancias que teníamos cerrado. Pero bueno, son circunstancias que la gente, hay gente que se tiene que mover y tenemos que movernos entre nosotros también. Eso, ahí has dado. El problema es que ahora ya moverte para llegar a un sitio y no poder visitar, sí visitas algo pero no vas a poder comer, no vas a poder gastar que lo que viene bien también. Pero se pueden hacer muchas cosas y se puede ir preveyendo. De todo más. Ahora mismo no podemos pero podremos. Yo el otro día me molesté mucho en un sitio aquí porque fui a comprar unos churros, unas porras y me dicen no, no hacemos. Digo, ¿por qué? Dice, porque no vienen los de Madrid. Digo, ¿qué pasa? Que los de aquí no tomamos esas cosas. Coño, en lugar a hacer 10, 5, 5. Tenemos que aprender a depender de nosotros mismos. Aquí se puede hacer mucho turismo. Y la verdad es que de aquí quiero hacer un... Ahora estamos confiando y ahora no podemos comprar nada. Ahora mismo no. Ahora no. Pero yo sí quiero hacer una llamada a nuestros compañeros, a nuestros vecinos de todo Castileón, coño, venir aquí a Riaza merece la pena. Merece mucho la pena. Y parece que como lo tenemos ahí al lado pues bueno, ya iré, ya iré. En cualquier momento, sí. Pero merece la pena. Igual que la gente de Madrid se está descubriendo muchos puntos de la Sierra Madrileña porque no pueden salir de ahí. De verdad, créanme que hay muchos sitios aquí donde estar muy a gusto y pasarlo muy bien. Pero que nosotros también, que hablo también de nuestros vecinos que también nos movamos un poco y que demos a otros municipios. Yo todavía vi una imagen de vecinos, de chavales jóvenes que habían ido a IJON a pasar la mañana, a dar una vuelta por a IJON y tal. Y me parece una buena idea también. Sí, claro. Tenemos que dar también a los demás. Tenemos que moverlo entre nosotros que hay sitios. Es muy interesante. El pena es que ahora mismo pues la autoridad no lo ha encerrado, que es lo que no puedo entender yo. Porque al final, como bien decías, entre nosotros podemos hacer que los negocios vivan y que todo lo que sea. De sobra. Entonces lo que tenemos que hacer es consumir también y consumir en nuestros pueblos en nuestra zona porque es lo necesario. Y además lo tengo muy cerca. Anda que no tienes sitios en todo Castilla y León para movernos a nivel cultural, a nivel exteriores. No, pero hoy en día es todo. Pero hoy en día lo único que nos permite es pasear. Yo siempre vendo mucho o intento vender riazas porque mejor son aquí para pasear por los días. Sí, pero bueno, por ejemplo, mira, también es ridículo. Además lo que yo iba a decir, Vicky, si es que ahora mismo te coges un bocayó de casa y te traes una Coca-Cola, si tienes una bota de vino, mejor, claro, y te vienes aquí, te das un paseíto, anda que no tienes por aquí sitios deliciosos, claro, los pueblos negros, los pueblos rojos, lo que estamos hablando de la Lledo, tantos sitios que das un paseíto, te comes el bocata y conoces sitios para luego además venir, volver a conocerlo, volver a pasearlo y luego ya bajar y tomarte un vino en el pueblo, comer en el pueblo ya tienes el día redondo. Pues eso es lo que intentaba yo, pensaba que iban a permitirnos un poco, por eso cuando decías lo del tema de los pueblos, ¿por qué no nos hacen un confinamiento en plan por el censo y esas cosas? Yo creo que deberían hacerlo, deberían hacerlo, pues no van a subsistir. Que sepáis que siempre en las crisis, bueno, lo sabéis, de sobra, en las crisis las ciudades salen antes de los pueblos, a nosotros nos costó mucho como pueblo salir de la primera crisis esta del 2008 por ahí y ya está, nos va a costar salir mucho más. Somos muy dependientes del turismo, nos va a costar mucho más salir. Las ciudades seguro que Madrid y Segovia van a salir, en cuanto empiece a funcionar toda la economía un poco mejor salen rápido. Los pueblos nos cuesta mucho más. Pues nosotros... Tendremos que aprender, tendremos que aprender. No, pero en esto es un poco un llamamiento a los que toman la decisión en el sentido de decir, joder, míralo con otros ojos, o sea, somos menos, sabemos hacer las cosas, intentamos controlar mucho más, mantenemos la distancia mucho más fácil, aquí se puede hacer, aquí se puede hacer. Vas a ir a un bar y si ves que está un poco lleno de más, pues te vas a otro que tienes la posibilidad de tomar a otro sitio. A mí es una pena porque me han pedido el tema de hacer los cerramientos de las terrazas, lo han mandado a la Junta de Castellón para que nos dieran permiso cuanto antes para hacerlo, pero si van a estar cerrados, la gente... Claro que no sirve. ¿Cuántos han invertido en hacer esas cosas y ahora van a cerrar? Es que al final... Ahora no puedes pedirles que inviertan más. Claro, no puedes pedirles que inviertan más. Si no sabes lo que van a poder abrir. Es que dices, es que cómo puedes permitir a un negocio que siga invirtiendo, siga invirtiendo para intentar... Pero si le vas a tener cerrado, o sea, si va a invertir y le vas a permitir hacer las cosas, manténla abierto. Claro. Que cumpla, pues vamos a cumplir y que cumplamos todos. Claro, claro. Vamos a cumplir todos, pero darle la posibilidad de que siga trabajando. Si no le damos la posibilidad, es que no lo entiendo. Pues no vamos a marchar. Pues no vamos a marchar. Y hablando de esto, hemos hablado de Casa Paco, que se va ahí en Sepúlveda, que el hombre está reinventando ahora también, tiene churros y tiene pollos para llevar y, por supuesto, los cachopos, claro, los cachopos y toda la comida. Por eso ya estuvimos ahí comiendo un cachopo y realmente comimos fenomenal. Comimos fenomenal. Sí, y gracias a Dios nos estuvimos fijando, cumplían perfectamente las medidas, han quitado varias mesas, pero doblaron mesas, y era turismo local. Sí, sí, claro. O sea, era gente de este entorno. De semana, además. Está claro. Bueno, que sepáis una cosa para terminar. Venga, una buena cosa. Una buena cosa. Venga, no sé yo, porque al final por una cosa pasa otra. A ver, se está empadronando gente ahora. Qué bien. Y me preocupa, porque eso es que tiene miedo la gente de que no pueden confinar. Entonces, en parte se está empadronando la gente. Hombre, sí que verá que la gente se está quedando ahora en Riaza. La gente está pidiendo quedarse en Riaza y que les permitamos un poco el que vaya en la madera al médico y esas cosas. Yo aquí quiero agradecer a la gente también de Madrid que se está, que ha apostado por quedarse en Riaza a vivir estos días o estos meses, porque al final eso es economía para el municipio. Hombre, claro. Economía interna que nos viene muy bien también. Yo lo digo desde mi experiencia y creo que hablo en nombre de los dos, es lo mejor que han podido hacer. Y se van a dar cuenta. Ya verán cómo luego no vuelven. Que aquí está muy bien. La frase de... Luego faltará que les convenzamos para que se empadronen de verdad para que los impuestos nos lleguen y podamos hacer más cosas. Pero sí que habrá que haber gente que nos ha preguntado ahora para empadronarse. Yo creo que la gente está teniendo ese miedo otra vez a que nos van a cerrar varios meses y va a ser un problema otra vez una segunda vez. No, pero ahí también tenemos nosotros que luchar un poquito porque mucha de esa gente tiene posibilidades de quedarse a vivir aquí de verdad. Madrid está una hora. Sí, sí, sí. Entonces, es un atasco de Madrid. El cruzar Madrid es una hora. Es lo mismo. Hay que hacer, hay que hacer y a nosotros no pasa. Si hay que hacer una gestión. Tienes que ir a cualquier cosa no tardan nada. Si hay que tardan menos. Lo que tenemos que preocuparnos nosotros es de chinchar a los de arriba para que toda la tecnología llegue bien, que tengamos fibra en condiciones, que tengamos médicos en condiciones y luchar por el transporte. Que eso es algo que no entiendo. Porque con la compañía que hay ahora se firmó y se llegó a un acuerdo en su momento y había unas condiciones. Las condiciones no se están cumpliendo. ¿Qué implica eso? Se puede romper el contrato en cualquier momento. Sí, pero ¿por qué les están permitiendo a que no cumplan? ¿Qué acuerdo hay por detrás? O algo para que no se cumplan. Pero hagan menos subvenciones. Pues se puede decir que algunos contratos de esos que hace muchísimos años que no han salido ni a concurso. Claro. Seguramente. Pero eso es algo que nos interesa a nosotros. El tema del transporte público está en mala época también. Sí, sí, todo está en mala época. Sí, por supuesto. Nos quejamos de que no tenemos transporte aquí pero al final yo veo llegar al autobús todos los días viene vacío viene una persona pero la gente tiene mucho miedo también a usar el transporte público. Pero la situación ahora Pero los horarios son también muy raros. Pero exactamente es que no se puede ir a trabajar a Madrid o ir a hacer una gestión con los horarios que hay y yo recuerdo cuando nosotros empezamos a venir a vivir a pasar los fines de semana hace 16, 17 años había dos o tres autobuses los viernes por la tarde que venían había los domingos por la tarde que se iban la gente podía venir el fin de semana Ahora no, ahora no hay nada. Nos tenemos que marchar Amigos, los que vengan aquí créanme no se van a volver se van a quedar aquí Ojalá Seguro que sí y si se vuelve porque se obligan pero aquí van a estar muy a gusto de verdad Pico Baño, muchísimas gracias Hasta el próximo día Benjamin, hemos hablado mucho pero nos han quedado muchas cosas más Las navidades están ahí al lado ya hablaremos de las navidades que sea lo suyo porque bueno, pues algo haremos en Navidad Algo habrá que hacer Nosotros decoraremos el municipio como siempre se decoran Por eso Algo habrá que hacer Centramos a hacer algo Pondremos música por alguna Algo se nos ocurrirá para darnos cuenta de que estamos en Navidad Yo preguntaré al vecino si quieren oír los villancicos porque luego se caen muchos con los villancicos en la plaza que me dicen que quita ese tonso de los villancicos Pues pondremos unas horas ya veremos a ver No se pone unas horas solo lo que pasa es que la gente luego en estas cosas es muy Ya veremos a ver lo que hacemos pero habrá que hacer que en Navidad todo apunta que van a ser unas navidades distintas a las que estamos acostumbrados pero bueno dentro de lo que Yo que soy de familia numerosa me veo con mis hijas solo y nosotros somos seis hermanos y nos juntábamos siempre aquí en Navidad Nosotros somos cuatro que mantienen mucho que mantienen mucho la familia unida y es lo que es este país es que al final es este país tú vas por otros países y el otro día lo decía un inglés que ellos con su familia se ven de Pascos a Ramos de Pascos a Ramos es que es otra historia y que aquí es otra historia es otra manera de vivir entonces yo creo que eso también nos está en ese sentido nos está perjudicando a la hora de conseguir parar el virus nos está afectando mucho más y nos va a afectar más psicológicamente Sí Yo estoy como una cabra ya Un placer siempre Seguiremos contando con a mí iremos hablando del tema de la Navidad de poco a poco y algo haremos para darnos cuenta de que estamos en Navidad pero hay una cosa muy clara un buen corderito no va a faltar a nadie aquí para Navidad y eso anima mucho Amigos un abrazo muy fuerte desde aquí el Tiñaki y hasta mañana Nordeste Radio La voz del Nordeste de Segovia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!